Tenemos una experiencia novedosa para vos, con la misma calidad y funcionamiento de siempre. Llegó al mercado el sistema Touchless para espacios modernos. Cuenta con un sensor electrónico que permite el accionamiento de la descarga de agua. Este sistema exclusivo está incluido en los nuevos depósitos de las líneas Milena, Marina, Temple, Varese y Veneto. Funciona con 4 pilas AA o recargables y garantiza hasta 40.000 descargas. Encontralo en nuestra web www.ferrum.com Ferrum, respalda tus proyectos.